que hay un acontecimiento sensacional. Venía llorando Alberto Mateus los otros días luego de haber visto La Traviata en la ciudad de Córdoba. La Traviata, Últimas Funciones, 22 y 23 de noviembre en el Teatro Real. Le queremos comentar que la ópera en tres actos de Yusuf Verdi con libreto de Francesco María Piave se presentó con una gran convocatoria de público el flamante estreno de La Traviata. Y hoy queríamos tener un anticipo de lo que va a ser esta próxima presentación con la presencia en nuestro programa de integrantes de La Traviata. Director Germán González. Buenas tardes. Buenas tardes, Rory. ¿Cómo le va? Bueno, sería interesante que le comente a la audiencia de la Cadena 3 Argentina cómo es la puesta en escena de esta obra famosísima que creo que es la ópera más famosa de todos los tiempos. La ópera incluso más popular, digamos. Yo creo que si hay música popular es la música de la ópera, en realidad. La cantidad de millones de personas que escuchan con mucho fervor la ópera. Y esta traviata que nosotros estamos haciendo la hemos ambientado en Santa María de Punilla en la época en que la tuberculosis hacía estragos. Justamente porque la historia de Violeta, ella muere de tuberculosis en la historia de la ópera. Y esa historia yo la vi como posible entre las innumerables historias que mis abuelos de Santa María de Punilla me contaban que pasaban en esos hospitales en esas épocas. Y me pareció justo poder trasladar toda esa realidad que en el original, en París, en las afueras de París, en 1840, trasladarla acá, a Córdoba, a nuestra pasada realidad de Santa María. Y bueno, fue posible. Y así es como la estamos hablando. Bien, tomando en cuenta que el autor tomó como fundamento para la canción, para la interpretación, La Dama de la Chamella. Es una obra maravillosa. Maravillosa de la obra. Y por eso también me da la gente que tiene un cabello tan popular. Es posible que sea por eso. Pero me parece a mí que la... La realidad, ¿no? La verdad se debe a la belleza extraordinaria que tiene el principio también. Si no se dijeramos cómo es la obra, qué dice la letra de la obra, y nos gritamos, nos gustaría igual. Es algo... Es tan bonita. ¿Cómo comienza la historia? La historia comienza en una fiesta. La historia que nosotros montamos comienza en una fiesta, en una pensión, donde todos los que están allí tienen alguna tensión pulmonar y están esperando un turno para tener cama en el hospital Santa María. Así era en la realidad. Había pensiones en donde había enfermos que esperaban un turno para estar en el hospital. En esta pensión, estamos a las puertas del carnaval, en esta pensión, Violeta da una fiesta y recibe a sus amigos. Allí comienza la historia de ella porque en esa fiesta se conoce a Alfredo. Alfredo es el hijo de un encimbrado europeo de clase alta. y allí es donde comienza donde es evidente que este amor no puede deber ser porque ella es una cortesana. Y él es hijo de una familia de un encimbrado. O sea que son dos clases sociales muy distintas en las que no pueden llegar a convivir el amor. ¿Por qué? Porque va a haber un conflicto social muy grave. El padre de Alfredo es quien se entaga de aclararle a Violeta que esta relación no puede deber ser lenta porque socialmente no está estable. Y Violeta entiende esto y sacrifica su amor justamente por una por una situación. Muy dramático esto. En la ópera ella sacrifica su amor por una situación. Además, esta mujer tiene los días contados. tiene los días contados porque además si ella ya está enferma ese renunciamiento al amor que tiene que hacer empeora su estado y bueno acelera ese final que ya era muy difícil. Bien. Hoy nos visitan Ignacio Guzmán Martín Contramino Ana Gabriela Barrio Nuevo pianista Andrea Meliá de la obra La Traviata ópera en tres actos de Giuseppe Verdi con libreto de Francesco María Piave se presentan en Córdoba reiteramos la invitación para todos los oyentes de la cadena tres no se pierdan este espectáculo sensacional. ¿Con qué indumentaria se presentan los artistas? Con una indumentaria muy bonita gracias al aporte privado de cada de algunos de los cantantes y sobre todo al vestuario del Teatro Real que nos ha recibido con los brazos abiertos el Teatro Real le ha puesto todo su su bagaje de trabajo y oficio para que esta de Traviata salió como está saliendo y tenemos el vestuario típico de La Ruga de 1919 1920 nuestra ópera comienza en noviembre de 1919 y termina en marzo de 1920 y todo el vestuario es de esa época correcto 22 y 23 de noviembre en el Teatro Real el movimiento se demuestra cantando cantando vamos entonces ¿cómo comenzamos? comenzamos con bueno con lo más famoso de Traviata el drill que va a cantar Ana Barrio nuevo y México y más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.